Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿has llegado a mi casa? A visitarme y a escucharme también, ¿no? A lo mejor a escucharme. Hace tanto, mira, tengo una serie de cuentos que no se los he leído a nadie. Ah, qué buena idea. Entonces estaba, sí, no leérselos a nadie, malísima idea, nadie se entrará a nada, pero me gustaría leértelos. Ok, es decir que eso es un, son cuentos, ¿cómo fueron escritos esos cuentos? Estos a través del tiempo fueron escritos, nunca me dediqué exactamente, pero cuando tenía alguna cuestión me ponía a escribir y no me salía un poema, me salía un cuento. Entonces, bueno, empecé a discriminar, un poema es un poema, un cuento es un cuento, y descubrí que el cuento siempre tiene, no como la novela, tantos personajes, sino que es una escena que se cuenta. La novela no, tiene un desarrollo, tiene varios personajes, tiene una trama, tiene un comienzo, tiene una curva dramática y tiene después un descenso de la curva y un final, ¿no? Entonces, bueno, final feliz, final infeliz, como de costumbre. Pero yo no sé si estos versos tienen final, ¿no? Ese final al que estamos acostumbrados. Sí, que es una secuencia, como la secuencia de teatro, acto uno, secuencia uno, única, una cosa así. Sí, 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 eso estaría bien, ¿no? Sin tanto transcurso del tiempo de manera cronológica. Más bien son relatos a veces, relatos y donde meto algo de mi quehacer poético también, ¿no? Es decir que tú empezaste a escribir sin pensar lo que ibas a escribir, sin proponerte voy a escribir un cuento. No, 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 nunca tuve argumento para nada, así me fui. Ok, de acuerdo. Que tampoco son intentos fallidos de una novela. No, porque para la novela hay que crear algunos, no un solo personaje, una trama. Bueno, pero lo digo, para empezar, ¿empezás una novela? Mira, a lo mejor el último cuento de los que escribí podría haber sido como una cosa, porque hay como cuatro o cinco personajes, que si los desarrollo podría llegar a ser una novela. Pero cuento un hecho vigilado, un hecho que pasó, un hecho. No, una serie concatenada de hechos que van a un desenlace. Y ahí de cuentos, ¿cuántos tienes escrito hasta el momento? Serán diez cuentos o once cuentos, una cosa así. Sí, porque tenía en mente publicar un libro que se llamaba Cartas y cuentos. Las cartas son cartas de amor, que también así se fueron raptus, donde yo escribía cartas a personajes que no existían, ¿no? Cartas, el género, ¿cómo se llama? El género... Epistolar. Epistolar, eso, para practicar el género epistolar. Y bueno, pero después se paró esa mano, no las continué, pero seguí con los cuentos. Entonces me parecía que un libro de cartas y cuentos podría ser. Pero ahora otra vez se desarma la historieta esa, ¿no? Del libro, del futuro libro. Del libro, del futuro libro. Es decir que eso sería ahora una premisa a un futuro libro. Eso puede ser. Puede ser, veremos. Sí, sí, eso es así. No nos vamos. Bueno, yo tengo un poco de curiosidad. ¿Cómo se llama el primero? El primero se llama Amar el mal. Ah. ¿Te lo cuento? ¿Te lo digo? Sí, 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 cuéntamelo, sí. Bueno, a veces me preguntaba qué destino fuera de mi destino tendrían los actos. Fuera de mí todo carecía de sentido y entendía que todo era puro desplazamiento y que no tendría otra salida que la salida al mar y dejarme estar a la deriva. Caer desde no se sabe dónde, en cualquier lugar, eso era lo que me venía ocurriendo desde los años de la adolescencia, donde el futuro era solo la cercanía de los que me rodeaban, donde las preguntas eran con quienes habitaría el mundo de las noches. Un severo desprecio por la violencia y por lo que me acompañaban desde también hace mucho tiempo. Y hacían que no prestase tanta atención a las habladurías ni a los malos consejos de los que se acercaban para que yo pudiese reconocer que ese amor era imposible, porque él tenía una estructura familiar armada y solo era su ventana de oxígeno por la que se asomaba de tanto en tanto para poder mirar el horizonte y declinar el sol en esas tardes crepusculares que evocaban su caída. El reino de los cielos había descendido y se instalaba en los pormenores de su vida cotidiana formada por el padre, el hijo y una mujer sin espíritu que lo había perdido todo en nombre, en nombre de esa santidad lograda que era la familia. Yo había aparecido como un ángel, más allá de los demonios, un mediodía iluminado de verano de esta ciudad que se mezclaba con la algarabía de mis faldas al viento y el color afiebrado de los estampados. Sobre la piel dorada por el sol y alegre por la proximidad de las tardes estiradas, húmedas, hasta un anochecer vivido en las terrazas públicas habitadas de cielos y de estrellas, yo amaba el mar y la terquedad de sus mareas que me acercaban y se alejaban. Yo no quería amar más que a la vida, sin integrar ninguna dramática personal tomada al pie de la letra, porque presentía que todos los lugares se movían de lugar, que nadie tiene la última palabra, porque la última palabra no es la última, sino sólo la posibilidad de un punto. Yo tenía una muerte aliviada por la posibilidad de la escritura, y comenzamos así nuestra novela por entregas que tenían la periodicidad desobediente que tienen los actos que se rigen por las ganas de estar dentro de la escena. Todo iba tomando el tono del verano y nuestros encuentros tenían el vértigo del amor cuando recién se inicia. Esa noche había salido a caminar sin ninguna intención que me llevase a un lugar determinado. Me atrajeron las luces y la alfombra roja que descendía por la escalera de esa casa de piedra, donde se jugaba y sin pensarlo demasiado entré a la sala de juegos donde los desafiantes hacían sus apuestas. Vi cómo pasaban ante mí las cartas que tenían el peso de encarnar la nada, transformando a la nada en apariencia, ese vuelco del corazón dando cuenta de un vacío. Sobre el tapete se descubrían y alineaban sumando cifras o restando presencias. Hice mi apuesta mirando el verde y mi mirada se sacralizó en el juego, haciéndome sentir que tenía la suerte de mi lado, porque yo y Dios éramos la voluntad que dominaba. Algunas fichas comenzaron a apilarse a mi costado y algunos jugadores comenzaron a seguir mi jugada, que cada vez se hacía más invencible hasta que se impuso el cambio del pasador que se alejó derrotado. Mis ojos seguían brillando sin pudor y comenzamos nuevamente la ronda, con las cartas tiradas débilmente, por quien esperaba ser derrotado nuevamente. Volví a ganar y toda la mesa estalló en carcajadas que festejaron la continuidad del desorden que establecía mi buena racha. Levanté la mirada y lo miré. Habíamos estado juntos en la mañana con la luz y el canto de los pájaros, Habíamos estado escribiendo nuestra historia y sufrido la imposibilidad de estar juntos que la vida nos planteaba. Habíamos hablado de nuestro amor y del futuro. Ahora estaba frente a mí, mirándome con esos ojos que desconocía. Toda la luz era la noche que envolvía sus manos y su cara fue tomando la dureza de las curvas marcadas de a poco por sus gestos. Algo de lo demoníaco se instaló en su mirada y el mal comenzó a hacer sus estragos. Nos encontramos en él y quedé nuevamente fascinada. Había aceptado el desafío de mi juego, había entendido y me sumergió en cada paso en un abismo donde yo apostaba a ganar y perdía siempre. Y él apostaba a mi angustia y ganaba siempre. Tuve que abandonar la mesa, me quedé por ahí, volví a apostar en otra mesa y volví a perder. Al mismo tiempo que comencé a reírme sin poder detenerme, como habiendo descubierto una alegría, mi dios me perseguía, pero yo había abandonado a mi dios y había ganado. Muy bien. ¿Cómo se llama? Amar el mal. Amar el mal. Pero aquí hay varias escenas. Es una poesía, es un transcurrir que pasamos en varios lugares. Sí, es una noche, cuento una noche de juego, ¿no? Ah, es una noche de juego. Es una noche de juego, hay una mesa donde yo apostaba y ganaba y después... Sí, pero a la mesa del juego lo vi aparecer al final. Ajá. Al principio me engañaste, no vi nada. Sí. Bueno, al principio fue él, apareció él, ¿no? Ajá. Apareció el encuentro. Porque después a ese él lo volví a encontrar y era el grupier de la mesa. Sí. ¿No? No el que me daba de ganar, sino aquel que me miró con una... que era él, ¿no? El de la mañana. Sí, 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 sí. Pero ese yo que aparecía, ¿no? Yo había aparecido como un ángel, yo amaba el mar, yo tenía una muerte. Sí. Todo eso yo, ¿quién es? Y esa es la que escribe. La que escribe, por eso. Claro. Entonces, sí. Yo, porque tienen esa complejidad también de tu poesía, ¿no? Y es muy poético y tiene esa complejidad de la poesía. No es un transcurrir de un cuento que te cuesta... Ah, no, 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 no. No es una cronología, ¿no? Es otro tiempo. Es otro tiempo. Sí. No es el tiempo donde principio, medio y final. Es otro, por eso te decía, ¿no? Como relatos más que cuentos. Ah, claro. Relato. Claro. Un relato. Un relato. Pero bueno, de todas maneras se cuenta algo, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, es tan lindo. Si uno se hace el viaje, se va contigo, se hace el viaje. Claro, muy bien. Bueno, ¿te aguantas otro? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Aunque quede uno solo o la última semilla. O la última semilla. Aunque quede uno solo o la última semilla. Volaba por los aires en una liviandad que le era tan propia la última semilla, envuelta en un copo de plumitas sedosas a la que llamábamos panadero, como aquel que se encargaba de llevar las semillas de trigo a la molienda, de la molienda a la mesa, de la mesa a la masa que se estiraba y se horneaba en el único horno de la tribu. Las formas se desplazaban en el espacio con el movimiento del aire de la mano, con el movimiento del aire haciendo revoluciones y piruetas inalcanzables a veces, porque el solo movimiento de la mano las desplazaba. Los habitantes de la casa se reunían en un juego desafiante, donde cada uno de ellos pugnaba por atrapar el copón, esa esfera de pelusitas sedosas que se había ahora metido. Por la ventana y paseaba entre los muebles, impasible. Entre ellos corría la alegría en un invento de danzas que los transportaban a los países más extraños, por las contorsiones y los movimientos que cada vez tenían que volverse más felinos para que el aire no se moviese demasiado. El juego ya llevaba varios años y todos habían encontrado mucho voz en esas danzas que se le habían impuesto como rituales y todos habían adquirido cierta destreza con los movimientos, ahora ya no tratando de alcanzar nada, sino adquiriendo el juego de cintura necesario para defendernos de cualquier visitante improvisado. Ya ni se saludaban y cada uno guardaba con el otro un espacio mudo donde solo los movimientos daban cuenta de sus estados de ánimo y de sus intenciones. Habían establecido jerarquías donde el más poderoso era aquel que había tocado el copón sedoso más veces y menos lo había destruido. Prendida de su centro, la única semilla seguía danzando entre ellos, conservando las mismas posibilidades de fertilidad, pero a condición de que no se desprendiese de su centro y cayese en tierra, sino que reinase en el aire para todos. Así había pasado todo el tiempo y cada vez eran más sutiles y delicados entre ellos mismos y sus cuerpos se adelgazaban cada vez más y se estiraban hasta que casi no tenían los pies sobre la tierra y todo era volátil y eran los dueños del aire. La noticia había llegado por la radio. Un pequeño aparato que dejaba escuchar sonidos musicales y noticias. Se necesitaba que la población, para la población, la seda del copón, porque no habían quedado en las hilanderías más fibras vegetales para entretejer y la industria del vestido necesitaba seguir vistiendo a todas las mujeres de la tribu. Se avecinaban grandes acontecimientos y el poderío y la belleza tenían que mostrarse como blasones en los cuerpos vestidos, tocados por la sualidad vegetal de esa especie que estaba a punto de extinguirse. Había que dejar de jugar y ocuparse de lo necesario. A la mañana volvieron a encontrarse, pero no comenzaron sus rituales porque todos habían tenido sueños trastornados y un extrañamiento guiaba sus pasos fuera de todo lo aprendido. El aire se había hecho pesado y una nube negra con promesas de lluvia había entrado también por la ventana y había descendido sobre sus cabezas que perdían de a poco su gracilidad. Y en vez de mirar el cielo y soplar los aires para el vuelo del copón, caían desganadas de juegos hacia la tierra que se abría pidiendo una mirada, pidiendo un poco de agua, pidiendo que le devuelvan a la tierra lo que era de la tierra. Todos caminaban como zombies con la cabeza gacha, con el cuerpo doblado hacia adelante, cabilantes, sin medir las dimensiones espaciales, lo que hacía que un cuerpo se chocase con otro cuerpo torpemente y así fueron cayendo unos sobre otros hasta formar una montaña humana que aplastó contra el piso a la última semilla. Esta se desprendió de su centro que alejó ahora los deshilachados filamentos del copón y se hundió en un pequeño surco de la tierra regado por el agua en que se transformó la nube negra que se mezcló al sudor y las lágrimas de los que habían sido los dueños del aire. Muy bien, muy bien, qué recorrido con la semilla, con los seres que acompañan a la semilla. Sí, claro, qué bueno. Y el pasaje ese del juego, jugar a soplar, a ver quién tocaba. Otra vez el juego, antes estábamos en el casino o algo parecido, pero esta vez fuimos a jugar ahí, algo más infantil, ¿no? Sí, sí, a volar también. Pero después había una cosa así, lo de la tierra, ¿no? Qué bueno, lo de la tierra. Devolver a la tierra lo que era de la tierra, la semilla. No, pero que la tierra, cómo personalizaste, ¿no? Caían desganadas de juegos hacia la tierra que se abría pidiendo una mirada, pidiendo un poco de agua, pidiendo que le devuelvan a la tierra lo que era de la tierra. Las semillas. No, porque escuché una historia hace poco pensando en esa semilla que ahora las empresas poderosas te venden semillas sin que haya posibilidad de volver a usar, a volver a fabricar nuevas semillas. Es decir, que crece tu planta, después se muere y tú no puedes sacar semillas. Es decir, que la semilla siempre va a ser comprada a esa misma empresa que tiene como programada la semilla, ¿no? Sí. Como los ordenadores que tienen un tiempo de vida, pues la semilla también. Son infértiles, ¿no? Exacto. No, sobre la tierra fértil. Había que dejar de jugar y ocuparse de lo necesario. No, está, porque ese es el, le vi todo el recorrido al cuento con la semilla. La semilla es el argumento. Sí. El argumento es el principal protagonista, el personaje, ¿no? El personaje principal, sí. La semilla, pero con toda su significación. ¿Cómo se llama? Dice, aunque quede uno solo o la última semilla. Sí. También es una metáfora, ¿no? Claro. Una metáfora de nosotros, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Sí. De acuerdo. Muy bien. Bueno, el próximo día seguimos viendo ahí los cuentos de Norma. Muchas gracias, Norma Menaza. Bueno, encantada. Y seguimos el próximo día. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.